hola les quiero presentar la floración de este dendrobium de muy fácil cultivo se trata de dendrobium ametistoglossum para mí sinceramente es una de las plantas con más fácil cultivo cortecita de pino mezclada con un poquito de piedrita volcánica y en cuanto al abono no le hace falta mucho mucho abono yo le pongo una vez al año el de liberación lenta y es una planta que no tiene fecha de floración florece todo el año todo el año va haciendo varitas hay veces que hace muchas hay veces que hace pocas esta vez ha hecho 44 ramilletes y son una verdadera pasada no tiene ningún perfume pero si tiene una belleza innata me la compré hace dos o tres años hace unos tres años y como planta joven era una bebé todavía bueno de mediana edad y ya lleva floreciendo un año así pero es que no para no para es una verdadera pasada espero que les guste esta planta más